La Unidad Nacional confirma la ratificación de Félix Alejandro Maradiaga Blandón como candidato presidencial. Esta ratificación contó con el amplio respaldo y también el apoyo de organizaciones, consejos departamentales, municipales y distritales y regionales pertenecientes a la estructura nacional. La ratificación se realizó a mano alzada en nuestra Asamblea Extraordinaria de este pasado martes 23 de febrero de 2021, según este comité. El Comité Electoral de Primaria se encargó de llevar adelante este proceso interno que comenzó la primera semana de enero con la constitución del mismo. La ratificación también contó con la observación de un notario público y del consejo político. Hoy llegamos al corazón de miles y miles de nicaragüenses. Hoy consolidamos este proyecto de unidad y de esperanza para toda Nicaragua. No nos la han puesto fácil, pero desde el encierro en casa les digo que no nos detendrán a este movimiento y seguiremos avanzando en la ruta de alcanzar la Nicaragua que puede y tiene derecho a más. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por ratificarme como el candidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Un primer gran paso para lograr la Nicaragua que todos y todas merecemos. Gracias. Aquí seguimos firmes. Cada vez llegamos a más gente. Nada ni nadie puede parar a la Nicaragua que merece más. Cada barrera que nos ponen por delante es una clara señal del miedo que le tienen a este proyecto de futuro. Esto apenas comienza. Caminaré hombro a hombro con cada uno de ustedes y con todos los nicaragüenses que queremos un cambio de ruta. Una ruta que nos lleve a más y mejores oportunidades.